¡Tarán, tarán, 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 tarán! ¿Qué? ¿Qué no está ahí? Me imagino que no hay nadie. Me encuentro en mis sacos de papas fritas. ¡Tarán, tarán, 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 tarán! ¡Ay, huevo! ¡Ok, mi! ¿Por qué hay una cuerda? ¡Por qué hay una cuerda? ¡Por qué hay una cuerda? ¡Por qué hay una cuerda? ¡Tarán, tarán, 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 tarará! ¡Tarán, tarán, tarán! ¡Bien! ¡Uf! ¡Muy buena! ¡Bien! ¡Tarán! 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 ¡Pip! ¡Una coquita! Papita Grande Coquita ¡Grande! Papu ¡Papu! Papu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!